Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Hablando de libertad de expresión, los compañeros que trabajan en la emisora quisieron dejar volar sus palabras. Los jóvenes que todos los días se sientan detrás de los micrófonos de la emisora unieron todo su esfuerzo y su conocimiento para producir el efecto marcónico. Desde ahora, la onda gimnasiana transmite toda su programación en 101.5 del FM dentro del colegio y a un par de cuadras a la redonda. Con este acontecimiento se puede decir que Radio Gimnasio Moderno es la mejor emisora de la radio escolar. Radio Gimnasio Moderno